Hola, ¿qué tal? Gracias. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Joaquín Matas. ¿Y por qué te presentas a Got Talent? Pues voy a hacer magia. Magia de cerca, pero magia clásica. Y a ver si os gusta. Pues vamos a ver. ¿Puedo ir a la mesa? Sí. Queda con risco que el risco sale bastante de magia. Ha risco bastante de magia y no es fácil de sorprenderle. Lo que sí voy a pedir, como esto es magia de contacto casi, estoy cerquita de Risto, estoy cerquita de Durne. Vale. Que tanto Paula como Dani que se acerquen un poquito para verlo de cerca, porque esto hay casi casi que sentirlo. Es el juego de magia más antiguo de la historia de la humanidad, ¿sí? Tres cubiletes, ¿vale? Además de los cubiletes interviene un elemento, esta varita Dani, que te has escaqueado. Quiero que la examines para que veas que no tiene ningún tipo de cosa extraña. ¿Sí? Perfecto. Si no, no te la daría, no soy tan tonto. Y falta el último elemento, que son estas tres bolas, que también quiero, Edurne, que las mires, las toques. No te las comas, no son chiches. Vale, vale. Son tres bolas, ¿sí? Sí, perfecto. Elementos presentados. Y a ver si esto sale tal y como se hacía hace 4.500 años en el antiguo Egipto. Bola número uno. Hacemos así. Y además de hacerme un daño horroroso, la bola se va. Se marcha, desaparece. Está curioso, está curioso. Está guay. Pero se puede incluso hacer a cámara lenta. Mira, slow motion. Así, así, así. Y se va. Y queda la tercera y última. Esto cuanto más miras, menos ves. Solo hay que hacer así. Y la bola se va. Y lo gracioso... Es que al golpear los cubiletes siempre regresan bajo los mismos cubiletes. ¿Vale? Estras. Gracias. Gracias. Ahora bien, el juego se hacía así en el antiguo Egipto, pero pasamos a la media una época oscura porque podías acabar en la hoguera quemado por hereje y esas cosas. Entonces estos magos ponían una bola bajo cada cubilete y quiero, Paula, que me digas uno de los cubiletes. Dime uno cualquiera. El de la izquierda. Para tu derecha. Tu derecha. Lo digo porque donde tú me digas va a pasar la bola. Tu derecha. Perfecto. Pues voy a coger la bola del centro. Ahí está la bola y evidentemente si está en la punta de la varita no está. Aquí es lógico porque está aquí. Pero ahora te pregunto, ¿aquí qué hay? Una y solo una. Pero se lanza de la varita, se hace así. Es buenísimo. Y pasa, y pasa, y pasa, y pasa. Está un poco de mano. Eso ha estado muy bien. Y espera, 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 espera. Espera, espera. Una bola. Una bola, golpeas y aparece un bolón. ¡Risto! ¡Ya! Un bolón. Buenísimo, gente. Me emociono. Es muy bueno. Y lo mejor de todo, el juego de los cubiletes, ¿sabéis por qué? Ha llegado a ser un clásico de la magia. Porque independientemente de que existiera en Egipto o la Edad Media, al levantar los cubiletes aparecían cosas curiosas como una lima. ¡Ostras! Como un limón y una naranja que no cabe en el cubilete. Tremendo. Tremendo, tremendo. No te creo. Frutas auténticas con pruebas, toca, examina. No te creo. No te puedo creer. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Por eso se llaman clásicos. Porque nunca pasan de moda. Vaya numerazo se acaba de marcar. Gracias. Muchas gracias. Está emocionado, ¿eh? Está emocionado. Joaquín, yo, aparte del numerazo que haces, quiero sobre todo poner en valor cómo en baucas, cómo te llevas a la gente donde quieres. Es muy difícil hacer eso. Tú eso lo haces de 10, de lo mejor que he visto. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, es que... Maravilloso. No es posible. Es que no es posible. No es posible. Es, o sea, alucinante. De lo mejor, de los mejores magos que hemos visto en todas las ediciones. Además, te voy a decir una cosa. La gracia que tienes, o sea, cómo intentas explicarnos el truco y aún así no lo veo. Es que casi no lo veo ni cuando me lo estás explicando me cuesta seguirte. Es para no caer tan mal, supongo. Impresionante. Gracias. Impresionante. Yo, compañeros, os tengo que decir una cosa. Aquí han pasado muchos magos. Sí, sí, sí. Pero ninguno ha ganado Got Talent. Aquí tenemos a un megacrack. Mega. ¿Estás conmigo o no? Mega, mega. Estoy conmigo. Estoy, estoy, vamos. Yo creo que esto es un botón de oro, ¿eh? Rizzo acaba de lanzar el filete encima de la mesa. A ver quién le lleva la contraria. Ah, no, esto se hace bien. A ver, yo os llamo aquí al botón de oro a los cuatro. Yo estoy, yo estoy dentro. Edurne se apunta. Ay, amor, Dios. Ay, ay, ay. Pase de oro, pase de oro. Paola es in the house. Dani, no te hagas de rogar. Dani, no te hagas de rogar. Vámonos. Dani Martínez se está haciendo el interesante. Es que, Joaquín, yo tengo que ser sincero. Sí. Y tengo que decirte la verdad. ¿Dani, crees el resto de la edición ahora, que están todos a favor y tú ahora en contra, o qué te pasa? Joaquín, hemos visto cosas parecidas en Got Talent y yo durante tu número... ¡Pase de oro para Joaquín! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡A tope! Joaquín, se convierte en el pase de oro, el jurado. Oye, una cosa. ¿Puedo recoger los cubiletes? Por favor. Gracias. Vamos, Diego. Gracias. Enhorabuena. Gracias, eh. Adiós, gracias. 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 ¿Te ha gustado este vídeo de audiciones? Dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.